Bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, una de las cosas que me parece muy interesante es que existe una norma que debería igualar las remuneraciones de las personas que cumplen iguales funciones, ¿no es cierto? Hombres y mujeres. Según lo que se ha dicho, en el Perú las mujeres ganan 30% menos de lo que ganan los hombres por desempeñar la misma función dentro de una empresa. Pero estas interpretaciones que se dan de estas leyes las están haciendo abogados como tú, ¿no es cierto? ¿Por qué nuestra legislación laboral resulta tan enrevesada que los empresarios tienen que recurrir a especialistas como tú para entender qué es lo que se debe hacer en temas de remuneraciones de sus empresas? A ver, yo creo que tu pregunta en realidad no se responde del punto de vista laboral, te responde del punto de vista jurídico. Toda norma, al igual que puede ser un elemento químico o un elemento físico, tiene propiedades. La norma también tiene propiedades. Y esas propiedades, para analizarse, requieren de un intérprete. Si es un elemento químico, de un químico. Si es un elemento material, de un físico. Si es una norma, de alguien que haya estudiado técnica normativa. Y para que uno pueda entender una norma, tiene que interpretarla. Y las técnicas interpretativas son estudiadas por los abogados. No, eso me parece perfecto. Eso no quiere decir, y con esto no interrumpa, que las normas no deben ser mucho más claras de lo que son. Ahí estamos totalmente de acuerdo. A eso iba, porque nosotros hemos llegado a unos extremos en que... De oscuridad. Uno, de repente, está litigando en el Poder Judicial, va la sentencia, uno después pide la copia, la tiene aquí, la lee, y va donde el abogado y le dice, ¿gané o perdí? O sea, ni siquiera puedes darte cuenta si... O ninguno lo doy. Claro, entonces, el asunto es eso. Yo lo digo porque el tema laboral debería ser meridianamente asequible, porque quien debe leer esa norma no solamente es el empresario, sino también el trabajador. Y ese trabajador puede ser un obrero, por ejemplo, y debería entender la norma, ¿no es cierto? Totalmente de acuerdo, y yo creo que es accesible, y una palabra más, empático. En otras naciones, en otros ordenamientos, el anglosajón, por ejemplo, las sentencias son muy didácticas, tan didácticas que incluso usan ejemplos del cine, de libros accesibles a todos, y que no requieren de un abogado para saber qué dice la sentencia, si lo requerirá para saber cómo la voy a apelar o cómo la voy a implementar. Y tú has tocado algo que es un defecto de los ordenamientos jurídicos que están enmarcados en los orígenes latinos o greco-romanos o germánicos. Que la palabra indescifrable, las palabras compuestas, difíciles, son la regla. Los latinajos. Y no son la excepción. Y no solamente ocurre, según lo que ha pasado en la vida diaria, con los abogados, también con los médicos. Tienen una cefalea. ¿Qué es eso? Dolor de cabeza. Exacto. Exacto. Y eso es algo que creo que en lo laboral, en familia, por ejemplo, también, deberíamos cambiar porque no hay manera de que la justicia sea cercana a la población si la población no la entiende. Yo estaba leyendo un artículo que es en lo que se basa esta entrevista y se establece, en primer lugar, esa diferencia de 30% en la remuneración. No la termino de entender. ¿Por qué una mujer gana 30% menos si hace lo mismo que yo, por decirte? ¿Qué sucede? Históricamente, y esto obviamente tiene una premisa en mi discurso, que estoy en contra de eso, históricamente el trabajo de la mujer ha sido devaluado. ¿Por qué? Porque se entendía que la mujer, como esfuerzo físico, era menor que el que podía ser el hombre y además porque ser mujer involucra ciertos aspectos, por naturaleza, que puede exigir al centro de trabajo situaciones más onerosas. El embarazo, por ejemplo. 90 días donde el empleador le pague el sueldo a una mujer, válidamente además, pero que productivamente eso genera a veces una reacción inadecuada por parte del empleador. Entonces, el precio, inadecuadamente el valor de las madres trabajadoras, ha venido decayendo y eso ha contagiado también a la mujer trabajadora, porque puede ser posiblemente madre. Esa situación es la que ha generado a nivel mundial, no es un problema en el Perú, a nivel mundial, que el sueldo de la mujer históricamente haya estado por debajo del sueldo del hombre, pese a tener aptitudes similares, estudios similares o puestos similares. Bueno, yo podría entender algunas cosas. Si yo contrato a dos personas para que construyan un muro, ¿no es cierto? Construcción civil, un hombre y una mujer, y el hombre por sus capacidades físicas, por la fuerza, puede construir más en una hora que lo que puede construir una mujer en una hora podría darse, ¿no es cierto? Pero esos criterios no se están dando, ¿no es cierto? No va por ahí el tema. No, no va por ahí. Pero el otro asunto además es que hemos evolucionado y entonces yo te estoy haciendo una entrevista y si viene una periodista mujer, se sienta aquí y te hace una entrevista, igual o mejor, gana 30% menos. Ese es más o menos el asunto. Y todo tiene que ver con su embarazo, ¿a eso te refieres? No, todo tiene que ver con una explicación histórica. Claro, por eso, pero te digo que tiene que ver con esa explicación histórica del embarazo, entonces, como le voy a tener que dar su prenatal y posnatal, me lo voy cobrando debajo del sueldo. Como hay también un lactario para mujeres en edad de madre, como además se tiene la premisa equivocada de que están menos habilitadas para ciertas labores, todo eso está en el ADN histórico de la sociedad. Y como repito, el 30% que hablabas tú y más que es correcto, no es solamente en Perú, uno revisa las estadísticas a nivel mundial y el trabajo de la mujer se ha subvalorado. Tanto así que la OIT, en los años 50, dio una norma internacional que prohibía la situación de disparidad entre valor, salario, entre hombre y mujer. Que recién que Perú lo haya implementado hace dos años es una novedad, pero las normas vienen de hace mucho tiempo, porque el problema existe. Y no solamente eso, ponte a pensar, por ejemplo, en las trabajadoras del hogar, el régimen laboral más incumplido del mundo. ¿No es cierto? En el país tenemos una ley de trabajadoras del hogar y casi nadie la respeta. Casi nadie le paga la seguridad social a su trabajadora del hogar. Nadie le paga un sueldo mínimo, le hacen trabajar más de ocho horas, no le dan vacaciones. Podría convertirse en una nueva esclavitud, ¿no es cierto? Además de que suelen ser maltratadas, inclusive abusadas sexualmente. El tema del género ahí está muy abocado a ese tipo de labor. Ahora, yendo ya a los criterios de esta ley de 2016, si no me equivoco. De acuerdo. La ley de... La primera y la inicial. La ley de 2016. Hay una cosa que Jorge Agreda, que es un... Jorge Agreda. ¿No? Agreda. Socio de Iguay. Socio de Iguay. O sea, habla de que se tiene que constituir, bueno, se sugiere una constitución, una comisión de género, ¿no es cierto? Y él dice, no es obligatorio. O sea, yo lo que quiero entender es, ¿por qué hay que constituir una comisión de género y por qué un empresario tiene que dar explicaciones de por qué a tal persona le paga una cantidad, a tal otra persona otra cantidad, y a tal otra persona otra cantidad? De acuerdo. A ver, ahí hay un tema interesante que has mencionado, porque lo que comenta Jorge, en realidad, es un comentario de una resolución ministerial. La ley no contempla en ningún momento la creación de un comité de igualdad salarial o comité de género. Pero el reglamento sí. Tampoco el reglamento. Cuando el reglamento y la ley son incorporados por el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo publicó una guía, una norma referencial, no vinculante, una guía para que los actores sociales tuvieran una mejor manera de aplicar la ley. Y ahí introduce, creo, distorsionando la ley y el reglamento, el comité, en una guía, que hasta todo el mundo entiende es referencial. ¿Por qué el comité no tendría sentido? Yo estoy de acuerdo contigo, porque la organización salarial debería ser una potestad del poder directivo de la empresa. ¿No es cierto? No tendría por qué formarse un comité de evaluación de salarios de trabajadores y empleadores, porque eso es parte del poder de libertad de empresa de cada empleador. Por eso es una potestad, una facultad. Ahora, tu pregunta, además, creo que va al punto de evolución de este tema. ¿Por qué un empleador tiene que explicar cómo le paga a un trabajador? O sea, tú me caes bien, tú me caes bien, oye, quiero pagarte, pues, el doble. La norma, y creo que ahí está la mirada que le puede dar la autoridad, o la mirada real, verdadera que debemos darle, la norma no te obliga a pagar igual a las personas. Lo que la norma te dice es, si hay diferencias, ten cuidado que estas diferencias no sean por un tema discriminatorio, no sea por la raza, no sea por el sexo, no le paguen más porque es afiliado a un sindicato. Ese es el motivo de la norma. O sea, la norma no te está diciendo, si yo, alguien creo que tiene mejor... Es hombre o mujer, nada más. La norma es hombre o mujer, nada más, pero, ojo, que la jurisprudencia de nuestros jueces y los pronunciamientos de la autoridad de inspección de trabajo ha venido aplicando esto a cualquier escenario, no solamente a una mujer. Si ven a una persona que está en la misma categoría y ganan distinto, igual va a verificar si esa distinción se debe a una causa prohibida. Correcto. Me gustaría que me digas cuáles son las causas prohibidas. Perfecto. No, pero te ruego que lo hagamos tras la pausa. Genial. Estamos hablando de discriminación salarial. Seguimos con el tema tras la pausa. Estamos de regreso en el programa. Estoy con Mauro Ugaz, de Ensanya. Y él es un especialista en temas laborales. Estamos hablando de la discriminación remunerativa. Ya ha quedado meridianamente claro que un empresario puede pagar lo que él quiera porque es su dinero, no es el Estado. Estamos hablando de empresas privadas, ¿no es cierto? Entonces, me caes bien, yo quiero pagarte más, no sé. Pero tú dices, no es tan así, ¿no es cierto? O sea, hay la discriminación remunerativa o las diferencias remunerativas podrían caer en temas discriminatorios reales, ¿no es cierto? ¿A qué te refieres? Es correcto, ¿no? A ver, el empresario tiene lo que se llama su libertad de empresa y puedes definir cómo le pagan a sus trabajadores y obviamente va a ser razonable. Va a influir de mejor manera en la remuneración a aquellos que tengan mayor potencial, ¿no es cierto? Pero, ¿qué sucede? El derecho lo que no admite es que la conducta del empresario detrás de esa conducta discrimine a un sector históricamente relegado por motivos que son prohibidos. Por ejemplo, que a un quechua hablante le pague menos, sin ningún motivo, frente a alguien que no es quechua hablante por labores que no se requiere el idioma para hacer una actividad adecuada. Por ejemplo, hacer una pared. Esa es discriminación por idioma. Esa situación no la torre del Estado. Son situaciones extremas, residuales, pero que puedan existir. No habría ningún problema por decirte, ¿no? A ver, yo tengo mi empresa. Ya. Entonces, tengo una secretaria. Decido contratar a otra secretaria. De acuerdo. ¿No es cierto? Pero resulta que contrato a mi sobrina como secretaria. Y como es mi sobrina, me da la gana de pagarle el doble de lo que le pago a la otra secretaria. ¿Lo puedo hacer? Porque es mi sobrina. O sea, así de simple. Claro. En principio, en principio, no habrá ningún problema de discriminación. Porque no estás favoreciendo a una persona de sexo masculino frente a una de sexo femenino. No. Con lo cual, si tú me preguntas mi opinión, hay una obviedad de discriminación. Y si fuera mi sobrino... Partido por ejemplo, eso ya nada más. Dame un segundito. Ahora, ojo, que acá es lo que pensamos y hay que aterrizar a lo que dice la jurisprudencia. Correcto. La jurisprudencia, en cambio, tiene una opinión distinta. Se ha considerado durante muchos años, y esto no es ninguna novedad, que estas disparidades, pese a que no estén evitando o no estén vulnerando a un sector desfavorecido socialmente, igual deben ser explicadas. Y ahí está el problema de la norma. Que, como tú has dado un ejemplo muy claro, yo puedo decidir a un familiar ayudarlo. ¿No es cierto? Y no estoy discriminando a nadie por razón del sexo. Todas son, en este caso... Estoy discriminando porque es mi familia. Exacto. Que no es un motivo prohibido. Estoy en un apoyo. Pero la jurisprudencia laboral, lamentablemente, intuye que cualquier diferenciación, pese a que no esté concentrada en un escenario discriminatorio inválido, mujer, idioma, lo que fuera, es arbitraria y, por tanto, es ilegal. Y ese es el problema. Que la norma, pese a que no lo desarrolla de esa manera, viene siendo aplicada o va a ser aplicable tomando en cuenta que cualquier diferenciación puede ser materia de sanción, salvo que lo explique. ¿Y cómo lo explico? Si demuestro que, en tu caso, que has propuesto, mi sobrina tiene mejores pergaminos, tiene... No, pero no es el motivo. O sea, es mi sobrina. Es familiar. Simplemente es mi familiar. Del punto de vista de la autoridad, sí puede ser un inconveniente. ¿Ah, sí? Y me puede caer una multa. Una multa. ¿De cuánto? Porque es tremenda, ¿no? La multa es 228 mil soles. 228 mil soles. Sí. Porque a la secretaria le pago mil soles y quiero pagarle a mi sobrina mil doscientos. Es correcto. O dos mil. Es correcto. ¿Así? Y eso... Y dime, ¿y no importa el porte de la empresa para ese tipo de cosas? O sea... Ah, la multa sí es distinta si es una micro y pequeña empresa, ¿no? Además, en esta... En esta micro y pequeña empresa recién van a ser fiscalizados en fines de este año. En cambio, la mediana y gran empresa va a ser fiscalizada a partir de julio de este año. Y claro, y tú has dado en el blanco, ¿no? Porque no toda diferencia es negativa. Incluso desde el punto de vista jurídico. Se da la diferencia basada en un motivo prohibido. Pero si yo quiero compensar a mi hija o a mi hijo, ¿no es cierto? De una manera mucho más gratificante porque es parte de mi patrimonio personal, ¿no es cierto? No tendría que ser prohibido. Pero la norma leída de una manera muy extrema podría prohibir. Correcto. Y depende del juez al que caiga, ¿sí? De cualquier autoridad. Del inspector o el juez. Correcto. Ahora, quiero ir un poco a la coyuntura. De acuerdo. Entonces, ¿qué pasa con esos cientos de empresas que están contratando en el Perú a venezolanos? Porque, bueno, acá la tengo, antes tenía 10 peruanos y les pagaba 1.500 y ahora les pago 700, 800, ya digamos, a los venezolanos. Entonces, finalmente agarro y me quedo con un grupo de peruanos y a los otros les pago menos. Se está cayendo en esto, ¿sí? Exacto. ¿Sí? Y van a tener problemas porque por buscar una mano de obra barata, ¿no es cierto?, en vista de la coyuntura de la afluencia de esta persona de esta nacionalidad, van a tener diferencias remunerativas que no van a poder explicar si es que tienen el mismo puesto a un personal peruano ganando más. Correcto. Ahora, ahí hemos ido a defender los intereses de un emprendedor que creo que deben ser legítimos. Ahora, me quedé un poco sorprendido de este artículo publicado por tu colega, Jorge Ágreda, ¿no es cierto? Le dice, ¿saben qué? No recomiendo que hagan este comité de evaluación de discriminación y esas cosas porque gente del sindicato podría tener acceso a una información que no debería conocer dentro de la empresa como el tema remunerativo. ¿Realmente los temas remunerativos deben ser top secret? A ver, ahí tienes dos normas que confluyen. La primera es la ley de datos personales. La remuneración se considera un dato sensible por un tema de seguridad porque es un tema además propio de que yo al ganar tengo también información que no necesariamente tengo que compartir con los demás porque es parte también de mi vida esfera privada que está protegida por ley. Lo que sucede es que los sindicatos requieren de cierta información para poder negociar con la empresa. Tengo que saber cuánto ganan mis afiliados en promedio para saber cuánto te voy a pedir de aumento en el otro año. Por ejemplo. Por eso a mí me parece precisamente para que esa negociación sea transparente la información debería estar a la mano. Entonces para que pueda equilibrarse esos dos tipos de intereses el mío de que yo no quiero que sepan cuánto gana porque tengo derecho a que eso sea privado y el sindicato tiene información se puede hablar de promedios. Lo que se habla mucho cuando se negocia con los sindicatos es de promedios. ¿Cuánto promedio ganan el personal obrero, el empleado o el directivo? Y a partir de esa información en promedio yo puedo tener expectativas de un incremento. De hecho el Ministerio de Trabajo cuando le pide información a la empresa para valorar las reclamaciones del sindicato pide promedios. Debería pedir promedios y no una lista pormenorizada porque está atentando contra mi derecho. Dime, ¿existe algún tipo de recomendación real en las escalas remunerativas? Alguna vez escuché decir por ejemplo que el que menos gana dentro de una empresa y el que más gana o sea la diferencia entre ellos no debería ser más de seis veces por decir. Entonces si el que menos gana gana mil soles el que más gana debe ganar seis mil. ¿Eso tiene algún sustento? ¿Hay alguna recomendación al respecto o esto es...? Hay sustento las cifras dependerán mucho del tamaño de tu empresa hay dos tipos de organizaciones las llamadas planas entre el que tiene el que menos gana el que más gana hay dos o tres puestos entre ellos y las llamadas anchas que son acciones donde hay director vicepresidente presidente ejecutivo ejecutivo uno, dos, tres, cuatro y tienes 15 puestos en las segundas es muy complicado que sea uno o seis porque hay muchas estructuras lo que se hace acá es tener metodologías una de ellas es la cualitativa o la cuantitativa donde yo a un puesto le doy ciertas responsabilidades y le doy una valoración 100 y al puesto que tiene más responsabilidades le doy una valoración 1000 entonces la proporción de sueldo será en función de valorizaciones pero eso ojo es algo interno eso no está en la ley y además es algo extremadamente variable porque eso lo decide el dueño es su plata exacto pero además tú decides tu mejor metodología porque a ti te interesaría que las líneas de carrera sean ordenadas para tú decirle a tus trabajadores puedes subir si eres buen trabajador pero es interno no es nada legalmente establecido correcto finalmente tú has estado analizando lo que tiene que ver con el sector privado y hemos visto que si tú incumples hay alguna discriminación o cosa por el estilo recibes 280 mil soles me has dicho ¿no? de multa de acuerdo dime ¿cuánto le pondríamos de multa al Estado? ¿no? porque el peor empleador es el Estado ¿no es cierto? o sea ¿qué pasa con sus casos? ¿no? y todas las cosas porque ahí discriminación hay de todas maneras y ahí no pasa nada ¿verdad? y no solo eso ¿no? sino que a veces uno demanda legítimamente al Estado y es imposible cobrarle que es un tema más atroz todavía hay que esperar que den un presupuesto para que te paguen eso ¿no es cierto? que siempre es al siguiente año si con suerte al otro año ¿no? y además cobrarle ¿no? mira al Estado no se le puede multar inicialmente porque las normas le impiden multarla pero si podemos darle un puntaje al Estado ¿no? y sería desaprobatorio porque creo que el Estado hay diferentes entamientos estatales pero en general en promedio el Estado no ha tenido no ha podido consolidar el empleo público en primer lugar en una sola regulación que es esencial tenemos 276 728 ley servir y CAS no es posible que un solo empleador tenga cuatro regímenes distintos y eso yo sé que es paulatino el esfuerzo debe ser a concentrar el Estado en un solo régimen y garantizarle a todos sus derechos laborales mínimos entonces la nota sería desaprobatoria y yo esperaría que estos temas que son centrales se discutan y no como tú has señalado la intención del programa sean otros temas los que nos están distrayendo los verdaderos problemas bueno si realmente estos temas son reales son del gobierno a ver vamos a ponernos en boca de Rosa Bartra 15 días para solucionar el tema laboral dentro del Estado para el Premier Salvador del Solar no es una locura te agradezco muchísimo genial creo que tengo 30 segundos perfecto esa brecha de 30% de diferencia salarial real por discriminación entre hombre y mujer ¿podemos cerrarle en un país como el nuestro? mira la pregunta se respondería más fácil si somos un país formal no lo somos no lo somos entonces cerrar una brecha de discriminación como la que tenemos en el mediano plazo siendo informal no lo vamos a lograr solo el 30% de nuestros trabajadores son formales ¿verdad? el 70% trabajan en empresas informales informales o parcialmente informales porque la informalidad o es total o es parcial entonces yo creo que si queremos mi padre me decía que si tenemos un gran problema hay que resolverlo de a poquitos no entiendo eso de que hay informalidad parcial me suena ¿estás embarazada o estás medio embarazada? ah no en economía es distinto el paso es que tú puedes ser totalmente informal es decir puedes tener acceso a ningún derecho laboral o puedes tener contrato de trabajo pero la mitad te lo pagan en negro la otra mitad te lo pagan en planilla y no sales de vacaciones es decir la informalidad también tiene grados entonces las dos informalidades son vedadas y nos complican porque hay menos menos desarrollo menos acceso hay además menos pago de impuestos y nos producen un problema terrible entonces ambas informalidades creo yo si el problema es muy grande en el país régimen estatal es igualdad salarial el problema inicial es la informalidad ese problema debe ser el abanderado el privilegiado de arreglar y lo demás poco a poco lo vamos arreglando te agradezco mucho gracias a ti hemos estado con Mauro Jugaz de Ersanjá un especialista en temas laborales nos vamos a una pausa y cuando regrese vamos a estar con Edwin Heredia de la asociación Bifamilia Hollywood y su relación con el lobby del aborto lo veremos tras la pausa Apoy La asociación